Venimos a complacer la música esta noche Pista llena, pista llena Hay un sentimiento otra vez Ingrata ha sido la vida Que no me acaba de matar Jamás olvido ese día 15 de noviembre a las 12 del día La vi en el altar Precisamente cuando el padre lo sonido Mi mundo colapsó al momento Charly Ruiz Así se baila Pero el herido es Causar incrementar mi sueño La vi en el altar Una día Esa y aquel novio Se llevó lo que más quiero 116, Manhattan La imagen no puedo borrar Hoy es la segunda vez Es como este salón Su vestido blanco El anillo en el dedo Y el beso que nos le dio ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, chiquitita! Sonido, viste, guerrero Pasando para Un vito a la catedral Igualita Y el boyacacinco guerrero La iglesia murieron mis sueños Sabroso Nadie en el altar Precisamente cuando el padre lo soñó Mi mundo colapsó al momento A ver si grabamos El paso del chal de ruiz Para su ver, para yo todo Que me leí que sea feliz Causando incrementar Mi sofrinidad Y que siguen Hoy se va No Tú sabes quién es It's Ben Guachatita rica Sangre de mis buenas Dicen por el barrio Que soy malo Y que pierdes tu tiempo Aquí no sé qué va Que soy un hombre terco Y hasta comentan que soy Que soy un perro muerto En el desierto Hasta secretos tengo Y todo lo bonito Solo te importa que los dos nos queremos Sonido súper latino Mi compadre Que hablo y diga lo que quiera Pero voy a dar la suerte Sigue timiar Y amaré la vida Y en el desierto Y en el desierto Si entendieran que nuestro amor Está en el desierto Inalcanzable apagar Y yo Como te dice Soy adicto de tu cuerpo Eres la sangre en mis venas Y me aceleras En el desierto Y tú Tan perfecta como el viento No hay nadie en este planeta Que me completa Como lo haces tú Soy Don Piseguerrero Solo para ti Mi pena mami That's right Now Melody To the max Oh Por mí que hable y diga lo que quiera Bien o mal me da lo mismo Te amaré la vida entera Hasta que no haya oxígeno Viene más música mis tecas Es con fuego Más música buena Pero con solo sonido Miceguerrero Sonido super latino Mi compadre Sonido romano Que ya nos acompaña Mis venas Por acá Por acá Guataches Te amaré el corazón Y tú Tan perfecta como el viento No hay nadie en este planeta Completa como lo haces tú No hay nadie en este planeta No hay nadie en este planeta No hay nadie en este planeta Se va Se va Bachateate It's a new world Bachate rica Dicen por el bar Que soy malo Y que pierdes tu tiempo Y tú no crees en ellos Hay que bailar Hay que gozar Damas caballero Por eso venimos Venimos Adiós